En rueda de prensa cumplida este martes las cámaras de comercio de Bucaramanga y Barranca Bermeja que ejercen veeduría a la ruta del cacao expusieron sobre los avances de la obra. Este avance es de un 7%. Hemos visto algunos tramos que tienen dificultades serias como el tramo de la vía sustitutiva de Isajén en donde nuevamente vemos bloqueos permanentes por los deslizamientos que se presentan con cada lluvia que hay en este sector y estamos a la espera de que Isajén nos dé una respuesta definitiva sobre si van a responder sobre esa garantía que tienen que dar sobre este tramo. Recordemos que es un tramo que en su momento nosotros le advertimos a Isajén que no se debía hacer por este sector debido a los constantes deslizamientos y a los colubiones de estos movimientos geológicos que permanentemente se presentan. En relación con los peajes en esta ruta la veeduría ha dicho que se mantiene siendo 6 los peajes que deban pagarse en una ruta entre Barranca Bermeja, Bucaramanga, Barranca Bermeja. Bueno, en el tema de los peajes lo que sabemos es que la concesión se estructuró agregando un peaje y medio más. Un peaje y medio más es un peaje que se va a cobrar en los dos sentidos y un peaje que se va a cobrar en un solo sentido. Hay inquietudes válidas por parte de algunas personas del sector productivo. Escuchábamos precisamente a una persona de la sociedad portuaria de Barranca Bermeja hablándonos de la pérdida en competitividad que eso puede significar. Son inquietudes válidas que tendremos que evaluar junto con la ANI que nos dé las explicaciones correspondientes de cuál es la ganancia para las personas pero realmente en plata de lo que significa el ahorro de distancia, el ahorro en tiempo, etcétera, al menos desgaste para los vehículos versus lo que se va a pagar por concepto de tarifa de peaje adicional. Vale recordar que esta concesión vial va hasta el año 2041 y su valor asciende a los 2.7 billones de pesos. Gracias por ver el video.